Tu reo sesión Ay, pasenme a buscar Me la quiero dar Pero en vez que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pasenme a buscar Me la quiero dar Pero en vez que ya estoy llegando Mi neri baila en cumbia si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Para toda la gente hicimos esta sesión Para, para, perro, hacelo que vos sabes Faith the Holy Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu reo sesión Ay, pasenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pasenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Mi viejo baila en cumbia si suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Mi viejo baila en cumbia si suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Para, para perro, hace lo que vos sabés Para, para perro, hace lo que vos sabés Para, para perro, hace lo que vos sabés Para, para para perro, hace lo que vos sabés Gracias por ver el video.